¿Qué tal amigos? Soy James McClure, seguramente me recuerdan de películas como Troya, musicales como Bad Blood o incluso algunas novelas como Mariela del Barrio y por supuesto también en esos videos de Acércate a Icer como el día del niño. Hoy hablaremos sobre las computadoras ideales para programación, así que sin más introducción, comenzamos. Hola mi queridísimo Pato, ¿por qué ese outfit? Porque estamos en la era digital James, vamos a programar, tenemos que tomarnos esto muy en serio. Excelente y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de algunos de los tipos de programación que hay. Si ustedes son programadores, cuéntenos qué programas utilizan, sus experiencias acá directamente en la caja de los comentarios y es que efectivamente hay algunos tipos de programación que por lo menos en lo básico yo ubico, es el de la programación web, el de la programación para aplicaciones de escritorio como los programas de Ofimática y para aplicaciones de dispositivos móviles. O hay otros programadores muy novatos como yo que nada más sabemos programar el microondas. Para palomitas y ya. Sí, porque la programación hoy en día más que estamos más metidos en la Matrix, en el metaverso, que estamos eligiendo de manera virtual nuestra pastilla azul y nuestra pastilla roja, pues bueno, también los programadores necesitan justamente sus herramientas para desarrollar todo este mundo digital con los diferentes lenguajes de programación, se hace Java, JavaScript, C++, C Sharp, básicamente de todos los programas de todas las plataformas, Visual Studio, Android Studio también, de todas las plataformas, celulares, tabletas y cualquiera de estos dispositivos que ya inclusive estamos usando en nuestras muñecas, en nuestras caras, en todos lados. Así que, pues bueno, necesitamos alguien que pueda programar todo esto y necesitamos que también los programadores tengan un buen equipo para hacer todo esto. Oye, Pato, te veo muy serio, mira, este, ¿tú sabías que yo sé Java? ¿Qué sabes de Java, James? Por ejemplo, Ichi Awachua, significa yo estoy contento. Ya, ya, ah, ya, Ichi, significa tengo hambre. Eso no creo que sea Java, James. Claro que sí, Java de Hot, ¿cómo no? Lenguaje de Java de Hot. Pero bueno, si entramos ya a temas de lenguajes de programación un poco más en serio, aquí van algunas recomendaciones si eres programador y necesitas un nuevo equipo de cómputo. La tecnología va avanzando muy rápido y bueno, cuando estamos intentando programar la siguiente gran aplicación, necesitamos empezar con una buena configuración, más si estás empezando en la carrera de programación. Ahora, aquí es muy importante tomar en cuenta dos aspectos básicos, qué lenguajes de programación vas a utilizar y también la parte del presupuesto, ¿no? Porque definitivamente, si vas a utilizar algún lenguaje que utilice muchos recursos, pues será mejor un Core i7 que un Core i5 que un Core i3. Ahora sí que dependiendo el tipo de requisitos que te pida el lenguaje de programación o la aplicación que vas a utilizar para desarrollar, pues puedes ir viendo cuáles son las características de la computadora que se van adecuando a esas necesidades. Que bueno, ya empezando con quizá tu primer Hello World o las primeras aplicaciones que estés desarrollando, quizá con 8 GB de RAM estás bastante bien, pero si ya vas a estar procesando información un poco más pesada quizá ya con 16 GB de RAM o ya cuando estás empezando a emular diferentes ecosistemas, si estás haciendo tu emulación de Android Studio, por ejemplo, ya para aplicaciones móviles con 16 GB de RAM estás más que cubierto para que pueda funcionar bien tu programa. Oye, yo te sigo viendo muy serio, Pato. Te voy a contar un chiste de informática. ¿Te parece muy bien? A ver si te saco una sonrisita en este video de Acércate a Icer. Te decía, ok, suficiente, suficiente. ¿Por qué la laptop rompió con un disco duro que estaba saliendo? ¿Por qué James? Porque le dijo que necesitaba más espacio. ¿Por qué James? No, ni así, oye. Creo que necesito más espacio entre estos sillones. Pero bueno, ya después de este pequeño bloque de chistes malos, que normalmente es mi sección, pero en este tipo de temas esto es cosa seria, amigos. Pues bueno, cuando estamos empezando en el mundo de la programación, tenemos que elegir cuál es la computadora indicada para nosotros. Y bueno, cuando estamos empezando principalmente algunos desarrollos web, algunos sitios sencillos sin tanto procesamiento de gráficos, pues bueno, puedes empezar con algo sencillo, quizá alguna computadora con, justo como comentabas, un i3, un i5, que sea suficiente para soportar este tipo de programación. Y puedas empezar tus clases y tu mundo, tu exploración al mundo de la Matrix, que sea bien cómodo. Exacto. Y por ejemplo, si vas a desarrollar algunas apps que requieran el uso de la pantalla táctil, pues por ahí tenemos, y hemos ya reseñado en este canal, pueden revisar la lista de videos, la Spin 3, que se convierte a 360 grados, tiene pantalla táctil. Si como dice Pato, vas iniciando en el mundo de la programación, precisamente en la línea Aspire 5 vas a encontrar diferentes configuraciones que seguramente se van a acomodar tanto en la parte de presupuesto y características para que comiences en ese maravilloso mundo de la creación de páginas web, apps y todo lo que tiene que ver con la actualidad en el desarrollo de aplicaciones. Pero bueno, estas son algunas recomendaciones para empezar en el mundo de la programación, ya dependiendo cuál es el nivel o cuál es el proyecto que quieren desarrollar, pues bueno, ustedes pueden elegir cuál es la computadora ideal para ustedes, ¿no, James? Efectivamente, y por ello les recomendamos que visiten tu promo Acer.com, en donde seguramente encontrarás la configuración ideal para desarrollar el videojuego más exitoso o esa aplicación móvil innovadora. Además, recuerden que todas las computadoras portátiles Acer incluyen un año de seguro contra robo y desastres naturales. Estamos dándoles esta protección porque los queremos mucho. Sí, porque aparte de nuestra programación nos puede proteger en el mundo virtual, pero sí, ya en el mundo físico, pues bueno, esas protecciones también son bastante útiles. Recuerden que si les gustó este video, dejen su manita arriba y suscríbanse al canal activando esa campana de notificaciones para que se enteren de cada que subimos nuevo video. Bueno, en esta parte, eso es todo y nos vemos en el próximo video de esto que es Acércate a Acer. Acércate a Acer Acércate a Acer Acércate a Acer Acércate a Acer